¡Suscríbete! 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 ¡Tienes 30 segundos! ¡Esta vez tus enemigos te han superado! ¡Es una partida pareja! ¡Pero un equipo tiene que perder! ¡Te quedan tres vidas! ¡Suscríbete! 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 ¡Última vida, última oportunidad! ¡No más vidas en tu bando! ¡Suscríbete! 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 Última vida, última oportunidad Se te acabaron las vidas, sigue peleando igual Queda un minuto Los aliados cayeron, las vidas se agotaron Y se venció el enemigo De vez en cuando A todos nos toca perder Y se venció el enemigo 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 Grieta Pelea por la chispa Llévala a la grieta La chispa se está cargando La chispa está lista Tómala El portador salió Sigue avanzando Tu portador se está acercando Detuvieron a tu portador de la chispa Un oponente tiene la chispa ¡Que no avance! ¡Que no avance! ¡Suscríbete! El portador oponente encendió tu grieta. Carga de la chispa en curso. La chispa está disponible. ¡Suscríbete! 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 Solo quedan 5 minutos ¡Tu portador tiene la chispa! ¡Tu portador está avanzando! ¡El portador de la chispa cayó! ¡Un oponente tiene la chispa! ¡Que no avance! ¡Un oponente! ¡Un oponente! ¡Un oponente! ¡Por poco encienden tu grieta! ¡Concéntrate! Portador oponente detenido. Faltan tres minutos. ¡El portador salió! ¡Sigue avanzando! ¡Gracias! 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 ¡Grieta de los oponentes encendida! Carga de la chispa en curso. La chispa está disponible. Portador oponente activo, detenlo. Un minuto, lucha con todo. Se acerca el portador oponente. Treinta segundos, ¡lo ha acabado! Demasiado tarde, alcanzaron tu grieta. La chispa se está cargando. ¡Diez segundos! La chispa está lista. ¡Tómala! ¡Acepta el dolor! Regresa ahí fuera. 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 Gracias por ver el video 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 Enfrentamiento Es muy sencillo Defiende a tus aliados y derrota a tus oponentes ¡Suscríbete! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 5 minutos. ¡Gracias! 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 Tres minutos. Todos unidos. Así me gusta. Tres minutos. 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 Tres minutos.